Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con compritas en primar, cositas como complementos, ropitas, etcétera, etcétera, que sé que nos encantan las compritas en primar, así que si apetece saber qué cositas he comprado, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Aquí tenéis la bolsa, ¿veis? Está bastante llena, así que vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar es esta camisita. Es una camisa a topo, que ya sabéis que se lleva muchísimo, vi muchas cositas en primar a topo. Esta es tipo muy fresquita, muy liviana. La manguita no es una manguita que llega hasta el final, sino que es más o menos a la altura de los codos. Por delante viene así abotonada y por detrás es un poquito más larga. Ahora os pondré por aquí un clip para que veáis cómo queda. La vi porque la veo súper fresquita ahora para esta época, que todavía no hace frío. Y luego también para las noches con una chaquetita y demás. La vi súper mona, súper fresquita y muy ponible. Detrás tiene aquí como esta presilla, no sé cómo se llama, que le da ahí un toque, no sé, un poquito más original. El precio de esta blusita eran de 13 euros. La siguiente cosita que compré fue este bolso, que aunque no es un bolso de pie, ya sabéis que es el típico de plástico, pero estaba súper, súper, súper rebajado. Mirad, es así como de sobre, que es súper, súper práctico a la hora de salir por la noche y demás, porque ya sabéis que para nosotros apoyamos tantas cosas en el bolso. Va, se cierra así con clip. Tiene aquí esta cosa aquí dorada, que es así como de decoración. Y por dentro la típica carterita así estrechita, con una cadenita dorada. La cadenita no es muy larga, veis que no es para poder cruzarte o no te la puedes cruzar, pero la veis súper elegante porque es súper económico, ya veréis cuando os diga el precio, que está súper, súper rebajado. Por delante la solapa es así de este tipo de material liso, y luego aquí tiene como, no sé si lo veréis, como un poquito así como de relieve. Y el precio, chicas, súper tirado. Por lo visto ha sufrido varias rebajas. No sé lo que costaba antes, yo sé que la segunda rebaja costaba 2, 8 euros, y se me ha quedado en 2 euros. También lo había en gris, pero me gustó en más negro, porque lo veo más ponible. Así que por 2 euros, ¿quién no se compra un bolso, chicas? ¿Quién va a primar? Y no se traen los lejins, unas mallas. Ya sabéis, la hay de muchos colores, pero a mí siempre me gusta comprarme los negros, porque es un color muy básico, y con cualquier jersey, cualquier camisa y demás en invierno, pues vamos súper cómoda y arregladita. Estas son las lejins negros típicos, ¿vale? Por abajo son así estrechitos, ya sabéis lo típico. La de esta, la cinturilla así es elástica. Hay que, como sabéis, ahora en primar haya como más tallaje, más lo han ampliado. Y pone, a ver, nuevos, nuevas medidas, nuevas tallas. Y esta concretamente llega hasta la talla 44, 46, ¿vale? Yo me compré la mediana y el precio son de 3 euros. Así que ya sabéis, chicas, la ya está a la 46 de talla, para que tengamos todas nuestras lejins y estemos súper cómodas y súper guapas. Necesitaba una de estas braguitas fajitas, ¿vale? Para los vestidos así que son más ceñidos y demás, que se me marca mucho la barriguilla y demás. Y la había visto en varias tiendas, pero costaba más cara, y o no había talla y demás. Así que estuve en primar y hay una parte que es de braguitas y cosas así, y fajas y cosas de estas. Y vi estas negras, que todavía no me las he probado, no sé qué tal me quedará. Me las he comprado a la talla L, ¿no? Para que, para que, no sé si me la he comprado grande o pequeña, bueno, pequeña no, pero no sé si me la he comprado grande. Tiene así como lo que es la parte de la barriguita reforzada, luego por debajo es un poquito más mona, por aquí delante es aquí lisito, no sé si lo veis, lo apreciáis, pero por detrás tiene así como tipo puntillita. Y nada, pues una braguita faja para los vestidos y demás que tenemos apretados. Esta concretamente me ha costado 7 euros, ¿vale? La abierta es negra y en color piel. Pero la vi negra porque la vi como más mona, como un poquito más sexy. No sé si será muy sexy o no. Pero bueno, una braguita faja para los vestidos, así que tengamos un poquito apretados. Como estáis viendo, estoy comprando cositas así básicas que me hacían falta, ¿vale? Así que también me hacían falta lo que son sujetadores. Y vi estos tres, yo soy muy rara para los sujetadores, porque me gustan los sujetadores que me recojan bien, que sean bastante altitos, porque tengo bastante pecho y demás. Y esta forma me suele gustar bastante, porque me recoge bien el pecho. No me gusta que tenga relleno, porque no me hace falta más relleno del que tengo ya. Y vi estos, que son bien en un par de tres. Dicen que son de la T-Shield Bra, ¿vale? Los colores son muy bonitos. Este es un gris como de topito, este es un color hueso, y este es un color rositas y palos. Y por detrás, los sujetadores, este tiene aquí como una especie de puntillita. Este, ah, los tres tienen puntillita, a ver qué bonitos son por detrás. Y el rosa también. Y nada, tres sujetadores que los vi súper bien de precio, porque los tres me han salido, aquí tenéis el precio, 10 euros. Y por 10 euros, quien no tiene un sujetador para cambiárselo a diario. Así que, tres sujetadores. Y estoy pensando en ir a por más, porque me he probado este, y la verdad que es bastante cómodo. Y para el día a día, y eso está muy bien. Venía compañero con las tanguitas, pero no me las compré, porque no me apetecía tanguitas. Así que solamente me compré los sujetadores, así que por 10 euros está bastante bien. Lo siguiente que os voy a mostrar son cinturones, ¿vale? Me he comprado dos. Bueno, el primero que me he comprado es este, con este diseño de Animal Print, que sabéis que el Animal Print es tendencia este año. Vamos a estar estimiendo todas con muchos complementos, camisas y vestidos, con el Animal Print, con este tipo de decorado, de estampación. Me gustó mucho el cinturón este. Yo ya tenía uno que me compré el año pasado también, también el Primark, pero ya estaba un poquito viejito. Pero este es muy bonito porque mira qué bonito tiene lo que es la hebilla. La veo súper bonita. Súper... Es un detallito así muy mono para la hebillita. No es muy ancho, es más bien estrechito. Y nada, un cinturoncito que me salió... A ver, ¿cuánto fue? Ah, súper baratito. 4 euros, chicas. Así que por 4 euros un cinturón súper bonito y que está en tendencia. Y el otro cinturón que me compré, este es más básico, ¿vale? Este es el típico maroncito así normal y corriente. Que también está muy bien. Este es un poquito más anchito y la hebilla es así. ¿Vale? Para los vaqueros y demás viene muy bien. Y este me salió por un poquito más económico. Me salió por 3 euros. Un cinturoncito por 3 euros. Lo veo fenomenal. Lo siguiente no suelo yo enseñar por aquí la braguilla, pero bueno, las vías son muy básicas, ¿vale? Yo siempre compro braguitas con colorina y cositas de esas, pero estas me apetecían unas así más básicas. Y vi estas que eran así muy descrititas y muy cómodas. Sobre todo las compré porque eran muy cómodas. Que a mí me gustan las braguitas, que estés confortables, que estés cómodas, que no sean incómodas. Porque muchas veces son muy bonitas, con mucho encaje y todo. Pero son súper incómodas. Así que vi estas que venían en un pack de 3. Pack 3 mini. Que vi este pack de 3 braguitas, que son básicas, sencillitas. Las dos son blancas y una es así en color piel, ¿vale? Creo que había también otros modelos, pero en negro y demás, pero preferís que fuesen blancas. Por aquí esta parte es así, de esta forma, este diseño. Luego lleva puntillitas a los lados. Y el precio, chicas, 6 euros, 3 braguitas. O sea que salen a 2 euros. Y la verdad es que son súper flexibles. Mirad. Y tienen pinta de ser bastante cómodas. Así que, una braguita. Lo siguiente, calcetines. ¿Quién no va a abrir más este tren de los calcetines? Poca gente. Estas me encantan, sobre todo ahora que ya empezamos a ponernos los ténis, las zapatillas de deporte y demás. Y no queremos que se nos vean los calcetines. Son súper cómodos. Me gustan muchísimo. Siempre los suelo comprar sobre esta fecha. Y te traen 5 pares. Son estos que son transpirables, que ventilan y demás, que son confortables. Y este me ha salido, ¿cuántos son? Son 5 pares de calcetines. Y el precio, 4 euros con 50. O sea, súper, súper económico. Y así por ahí nos vamos los calcetinitos, que ya estarán feos del año pasado. La siguiente cosita que os voy a mostrar son estas toallitas de maquillante. Pero son toallitas con agua micelar. Agua micelar de rosa. Que dice que desmaquillan muy suavemente y demás, ¿vale? Yo nunca la había probado que tuviesen agua micelar. Siempre eran toallitas normales y corrientes. Estas son las que vienen en dos paquetitos. Cada paquetito trae 25 toallitas. Y el precio ha sido 1,50. La verdad que está muy bien. No sé qué tal desmaquillarán. Pero bueno, muchas veces cuando llegamos con mucho maquillaje, para quitarnos los más fuertes y demás, creo que vienen muy bien. Así que unas toallitas con agua micelar. La siguiente cosita, como no, pues estos bastoncillos, que son bastoncillos específicos para maquillaje, que no son los típicos que utilizamos para el oído. Son estos que por una parte tiene así la formita como si fuese una lancita, y luego por la parte de la otra lo tiene así planitos, que vienen muy bien para quitar las pequeñas imperfecciones que realizamos a la hora de maquillarnos. Son súper económicos, los podéis encontrar en Primar y más tiendas, y también los compro en Carrefour. Pero esta vez los he comprado en Primar, y la verdad que está muy bien. Traen bastante cantidad. Dicen que son del 100% de algodón. La cantidad, no sé cuánto traerán, nos lo pone. A ver... 80, 80 unidades. Y el precio unero está bastante bien. Y ahora que a mí, siempre en mi tocador, tengo estos bastoncillos, porque me van genial para corregir las pequeñas cositas. Y ya para finalizar, pues un champú en seco, ¿vale? Este es el típico de Batiste, ¿vale? Que este tiene el orcito floral. La verdad es que aquí sale bastante económico. Y, nada, este trae... ¿Cuánta cantidad trae este? Este trae... PAM, 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 PAM... 150 mililitros. Ya sabéis que viene muy bien. Para esos días que tenemos el pelo un poquillo feo, pero todavía no nos toca lavárnoslo. Así que un champú en seco que viene muy bien. Y, nada más, hasta aquí mis compritas en primar. Espero que os haya gustado. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Spain, Spain. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chau! ¡Suscribiros! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Suscríbete al canal!